Buenos días a todos. En primer lugar, me quiero presentar, aunque supongo que habréis visto el programa. Soy Javier Arroyo y soy el director del CENIE, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Supongo que, como sabéis, el Ministerio de Educación tiene un convenio con la CNSE para apoyar todas estas iniciativas en favor de las lenguas de signos. Hoy simplemente vengo como moderador de la primera ponencia, que tiene el título «Lo que ya sabemos y lo que deberíamos saber sobre las lenguas de signos. Revisión de una década de investigación». Y para mí es un placer, y espero que para vosotros también, contar con Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz, que es profesora titular de la Universidad en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Sevilla. Se doctoró en Psicología en el año 2002 por la Universidad de Sevilla, con la tesis titulada «Lengua de signos española. Posibilidades y límites». Ha sido también investigadora principal en los proyectos «Dificultades de comprensión lectora en personas con discapacidad auditiva» y «Adaptación del inventario de desarrollo comunicativo de MacArthur Bates a la lengua de signos española». Participa en el proyecto «Language and Perception» dentro del séptimo programa marco de la Unión Europea y cuenta con varias publicaciones relativas a la lengua de signos española en revistas internacionales. En la actualidad dirige los cursos de formación continua sobre lengua de signos española que se imparten en la Universidad de Sevilla. Va a hacer la ponencia y, si al final nos queda un ratito de tiempo antes de las once, pues nos gustaría vuestra participación, ya sea a través de comentarios, a través de preguntas o a través de intervenciones. Y, Isabel, todo tuyo. Muchas gracias. «Si me sientes, si me pongo aquí de pie se me escucha ahora, ¿no? Mejor. Sí, va bien. Las cuestiones técnicas. ¿No? ¿Me siento mejor? ¡Ay, vaya por Dios! No es mi costumbre hablar sentada, así que, bueno. En primer lugar, buenos días y quisiera expresar mi enorme agradecimiento al CENELSE por la invitación a estar presente en este congreso y a iniciarlo. En segundo lugar, hay algo que me gustaría hacer y es explicar este título que tiene mi ponencia, que refleja más un punto vital que realmente una etapa en la investigación. Quería explicar que hace unos diez años, aproximadamente, yo estaba trabajando en investigación en lengua de signo española, a lo que me había dedicado durante unos cinco años, aproximadamente, con motivos de mi tesis. Después, como bien ha resumido Javier, tuve que dedicarme a otros ministerios que tenían que ver con investigación en población sorda, pero no exactamente en lengua de signo. Justo ahora que estaba retomando otra vez la investigación en lengua de signo, fue cuando Mariluz me propone participar en el congreso y se me ocurrió que era un buen título porque reflejaba un poco mi estado vital. Es decir, ¿qué cosas recordaba yo en el pasado que se habían hecho en investigación en lengua de signo? ¿Qué revisión podía hacer de esta década en la que yo no había participado activamente? ¿Y qué es lo que me gustaría hacer en el futuro? La primera pregunta, resolverla es bastante fácil, es simplemente cuestión de tener memoria. La segunda que hemos alcanzado empieza a ser difícil, puesto que en estos diez años se ha investigado mucho sobre la lengua de signo. Y la última, pues, realmente es una osadía, porque lo que refleja es un punto de vista muy personal y muy particular sobre qué me gustaría que pasara de aquí en adelante. Así que vamos a empezar por lo más fácil. Y lo más fácil es, ¿qué pasaba antes de esta década? Pues, estábamos en el inicio de lo que para Newport y Zupala era la tercera etapa de la investigación de la lengua de signo. ¿Qué es eso de tercera etapa? Pues, ellos dividían la historia de la investigación en tres etapas. Una, que consideraban la prehistoria. La diapositiva parece que dura hasta principios de los 60, pero en realidad es a principios de los 70. Hay un error. ¿Por qué se considera prehistoria? Porque hasta ese momento nadie se había ocupado de estudiar la lengua de signo. Y, de hecho, se pensaba, pues, que no tenía categoría lingüística para ser considerada una verdadera lengua. Se pensaba que solo podía ser lenguaje aquello que compartía la modalidad vocal-auditiva de las lenguas orales. Pero es la época en la que William Stocky empieza a trabajar sobre la lengua de signos americana. Y lo que pasa es que todavía sus estudios tienen pocas repercusiones en las opiniones de los lingüistas. Desde mediados de los 70 hasta los 90 es una etapa que se considera de inicio verdadero de la investigación. Es cuando Clima y Belugi empiezan sus estudios sobre la lengua de signos americana que tuvieron continuidad en importantes nombres como los de Newport y Zupala, Lane, Battison, etc. Es ahora cuando se describe de forma más completa la estructura y todo el proceso de adquisición de la lengua de signos americana incluso se empiezan los estudios del procesamiento cerebral de la lengua de signos. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Pues que sobre todo había un énfasis en intentar destacar aquello en lo que se asemejaba la lengua de signos con las lenguas orales. Y no todos los estudios estaban basados en la lengua de signos americana. Bueno, ¿y dónde estábamos hace 10 años? Pues hace 10 años estábamos en la etapa de consolidación. Es donde se empezaron a estudiar otras lenguas distintas de la lengua de signos americana. Y en este caso ya sí que había un mayor interés en buscar las diferencias. No las semejanzas tanto con las lenguas orales sino las diferencias. Lo que ha sido diferente a las lenguas de signos de las lenguas orales. Y lo que había de diferencia entre unas y otras. Pero no en todos los países se seguía al mismo ritmo en cuanto a investigación. Lo que esa diapositiva refleja es un poco qué ha pasado en esta década. Bueno, es la portada del libro que tiene que ver con mi tesis. Creo que ya está descatalogado de hace el tiempo que tiene, ¿no? Hace 10 años. En la portada apareció una mano de una persona recién nacida, que era mi hija. Y en realidad era un poco la simbología de la investigación de la lengua de signos española en aquella época. Estábamos en el inicio. Si tuviera que ahora publicar ese libro, la foto de la portada tendría que cambiar. Porque esa niña ha crecido. Es una niña que tiene ya a punto de cumplir los 10 años. Y es justamente lo que ha pasado con la investigación en lengua de signos en general y en español en particular. Que la investigación ha crecido. Ha crecido en cantidad y ha crecido en calidad. Y es algo que nos vamos a dedicar ahora. A ver cuánto se ha alcanzado. Bueno, pues, en este momento me siento como un peón en un tablero de ajedrez. Que en principio parece que se puede mover en todas direcciones. Pero si está jugando el ajedrez, solo se puede mover en una dirección. O mejor dicho, tiene que respetar una serie de reglas. Y esas son las reglas que voy a explicar que he respetado para hacer esta revisión. Bueno, pues, la revisión sobre qué es lo que se ha avanzado en el estudio de las lenguas de signos. La he hecho a partir de la revisión en dos bases de datos. Que son las que con mayor frecuencia usamos los investigadores. Al menos en mi campo. Una de ellas es la ERIC. Que es una base de datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. En la que se tienen acceso a un millón trescientos mil registros. Y es la principal fuente de información bibliográfica en el campo de la educación. Bueno, pues, si examinamos esta base de datos. Vemos con gran asombro cómo ha aumentado la publicación en relación con las lenguas de signos en todos estos años. Desde la década de los setenta, con treinta y tres publicaciones. Hasta, de dos mil hacia aquí, ¿no? Que más de ochocientas publicaciones dedicadas a las lenguas de signos. El intervalo que va de dos mil diez a dos mil catorce es un intervalo menor de dos mil a dos mil nueve. Por eso parece que ha descendido el número de publicaciones. Pero no es que haya descendido. Es que todavía no hemos llegado al dos mil diecinueve. Probablemente, cuando lleguemos a esa fecha, los datos de publicaciones de la lengua de signos seguirán en aumento. Analizar todo eso es realmente ingobernable. Entonces, tuve que añadir una regla más en este juego. Busqué todas aquellas publicaciones que tuvieran sign language en el título, que fueran en el periodo de 2004-2014, que estuvieran limitadas a revistas científicas y con revisión por parte de expertos, y que tuvieran el formato de artículos de revista en idioma español o inglés. ¿Y qué salió teniendo en cuenta todos esos criterios? Pues unas ciento sesenta y siete publicaciones. Y si vemos en el gráfico, de nuevo encontramos lo mismo. Las publicaciones, incluso teniendo en cuenta todos estos criterios de calidad científica, siguen aumentando desde el 2004-2005 hasta el momento actual. Sigo insistiendo que es que el 2014 todavía no ha terminado y por eso todavía no tenemos los datos de todas las publicaciones que van a salir este año. Aparte de la base de datos ERIC, consulté la Web of Science, que es otra base de datos muy consultada por los investigadores. En este caso, es una base de datos en la que se accede a un conjunto de bases de datos. Hay más campos de interés, no solo en lo educativo, sino que en ella se incluyen temas de ciencia, tecnología, artes y humanidades, etc. En este caso, volví a aplicar la misma regla. Es decir, busqué aquellas publicaciones que tuvieran sign language en el título, que fueran revistas científicas, pero que estuvieran no solo ligadas al campo educativo, sino que abarcara también campo psicológico, lingüístico y neurológico. De nuevo vemos la misma tendencia. Incluso abriendo el campo a otras áreas, no solo en la educativa, vemos que hay un incremento constante en el número de publicaciones que se dedican a la lengua de signos. ¿Pero cuál es el idioma de esas publicaciones? Pues mayoritariamente el inglés. Es verdad que el español está entre las tres primeras idiomas, pero fijaos a qué enorme distancia de las publicaciones inglesas. Si vemos la nacionalidad de los autores, encontramos que, bueno, que España está ahí entre los primeros, pero de nuevo a gran distancia de los que publican más, que son los americanos y los ingleses. Pero no perdamos de vista este dato. Tenemos aquí 13 publicaciones. No lo perdamos de vista. 13 publicaciones españolas que cumplen todos esos criterios de rigurosidad científica. Bueno, pues, ¿por qué decía que no perdiéramos de dato esto? Porque lo que nos interesa saber no solo es la cantidad de estudios que hay, sino aquellos que han impactado realmente, es decir, aquellos que después han sido citados por otros autores. Lo que quiere decir que han tenido cierta influencia en la investigación. Bueno, pues, si buscamos aquellos que han sido citados al menos una vez, encontramos a 186 publicaciones, de las 267. Entre los estudios más citados, destacaría estos tres. El que realizó Ansenga sobre el desarrollo de la lengua de signos nicaragüense, es el que ha recibido más citas. El siguiente es el que realizó Newport sobre cómo se desarrolla una lengua de signos cuando el contexto no tiene una lengua de signos suficientemente desarrollada. Y el último, pues, tiene que ver con el efecto que tiene el uso de la lengua de signos y la edad de aprendizaje sobre la corteza visual y auditiva. Bueno, si cogemos esos artículos que han sido citados al menos una vez, es decir, que han tenido cierto impacto, y vemos la nacionalidad de esos artículos, recordad que antes teníamos 13 artículos españoles. Pues, de esos 13 artículos, 12 han sido citados. Es decir, tenemos poca investigación, pero al menos tienen impacto y tienen influencia. De nuevo, lo mismo, quien se lleva, quien corta aquí la pana, quien está en primera línea, quien causa más impacto son los artículos publicados por autores americanos y autores ingleses. En cuanto a idiomas, la mayoría, vamos, casi la totalidad de ellos, de estos artículos de impacto están escritos en inglés, solo uno está en español. Bueno, si juntamos la búsqueda de la base de datos ERIC con la base de datos de la Web of Science, lo mezclamos, pues nos sale un solape de 77 artículos. Sacamos ese solape y tenemos un total de 357 publicaciones. Y ahora lo que interesaba es saber el contenido de esas publicaciones, realmente qué es lo que se estaba investigando. Pues, a eso es a lo que voy a dedicar a continuación los siguientes minutos. Recordemos, no es todo lo que se está investigando en el mundo, es lo que se está investigando que aparece, Sight Language en el título, que aparece en revistas científicas, revisadas por expertos y dentro del campo educativo, psicológico, lingüístico o neurológico. ¿Vale? Y siempre circunscrita a 2004-2014. Bueno, pues, esto es lo que sale en cuanto a la temática de los estudios, que se han realizado con estas características durante esta época. La mayor parte de los estudios se han centrado en la temática de abordar las características de las lenguas de signo. Una bastante menor proporción de artículos han estado dedicados a los efectos que tiene el usar una lengua de signo sobre distintos aspectos, que después veremos. Menor cantidad de estudios ha estado dedicada a la adquisición de las lenguas de signo. Y luego hay una serie de temáticas en las que también aparecen estudios, pero ya en mucha menor proporción, como, por ejemplo, los aspectos legales, la enseñanza, adaptación de instrumentos, el campo de no interpretación, la lengua de signo en presencia de personas que tienen algún trastorno, la historia y las actitudes. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Bueno, antes de pasar. Si vemos este gráfico, podríamos pensar que, claro, hay tantos estudios dedicados a las características de las lenguas de signo porque se están estudiando más lenguas de signo. Y es cierto. Si antes, en la etapa anterior, digamos que solo se estudiaba prácticamente la lengua de signo americana, en esta década de 2004-2014, se están estudiando ya hasta más de 40 lenguas de signo distintas. La española está ahí, por supuesto, en ese listado. Sin embargo, estos 143 artículos que abordan las características de la lengua de signo, la mayoría de ellos sigue siendo la lengua de signos americana. ¿Vale? Bueno, pero tenemos más cantidad de lenguas que se están estudiando. ¿Qué otra característica tiene la investigación de esta época? Pues el uso de nuevas herramientas para estudiar las lenguas. Nuevas herramientas como pueden ser la resonancia magnética funcional, que digamos es la tecnología estrella en este sentido, los potenciales evocados, la tomografía por emisión de positrones, los electroencefalogramas, los registros de movimientos oculares, están ocupando ahí también, están ganando un poquito de terreno, pero incluso el registro de movimientos manuales. Son nuevas técnicas que se están aplicando, no todavía de forma muy numerosa, pero al menos sí el 8% de esos 357 estudios están aplicando estas técnicas. Sobre todo, sobre todo, la técnica estrella de la resonancia magnética funcional, que nos está permitiendo descubrir qué zonas cerebrales se ponen en funcionamiento cuando se está comprendiendo y produciendo las lenguas de signos. Bueno, centrándonos en la temática de esos estudios que estudian las características de las lenguas de signos, exactamente, ¿qué están estudiando? Pues podemos dividir en varios ámbitos. Aquellos que se dedican a la signolingüística, psicolingüística, las manifestaciones artísticas o a las transcripciones. Las tres cuartas partes de esos estudios, es decir, la mayoría, lo que siguen estudiando son aspectos de psicolingüística, en todos los niveles en los que se puede dividir el lenguaje. Sigue interesando mucho el tema de los parámetros formacionales y las variaciones que hay entre las distintas lenguas. Sigue interesando mucho el tema de la econicidad, el orden de los signos en las distintas lenguas, y mucho menos interés suscita los estudios a nivel pragmático, las características del discurso. En psicolingüística, pues, dentro de estos 143 artículos, pues, encontramos artículos e investigaciones dedicadas a analizar los procesos perceptivos, el procesamiento del vocabulario, de la comprensión asignada, de la expresión facial, etcétera, y un buen número de estudios dedicados, aunque no tantos como a los de las signos lingüísticas, pero un número de estudios dedicados a los correlatos neurológicos. Es decir, esos estudios que yo os decía que están usando nuevas tecnologías y, sobre todo, la resonancia magnética funcional. Aquí, sobre todo, son estudios interesados en ver cómo el cerebro está procesando de forma diferente los signos frente al mimo o los signos frente a los gestos, o cómo se procesa de forma diferente los signos en función de la iconicidad que tienen, o qué diferencias hay cuando se usan dos modalidades, lengua de signos, lengua oral, por parte de una misma persona, etcétera. A las manifestaciones artísticas se les está dedicando muy poca investigación y, sobre todo, va dirigida al proceso de creación de poemas y al uso del sentido del humor en las lenguas de signos. Y muy poquitos estudios ya se dedican a temas de signoescritura, de traducción de las lenguas de signos, un sistema de escritura en general. Respecto a la temática de los efectos sobre qué causan las lenguas de signos, pues, casi la mitad de esos estudios no es que haya muchos, hay solo 55, sobre todo si lo comparamos con los que van dedicados a examinar las características. Pero, de esos 55, casi la mitad van dirigidos a ver cómo influye la lengua de signos en los aprendizajes académicos, ya sea lengua oral, lengua escrita, lengua extranjera, matemática, etcétera. Una cuarta parte van dedicados a ver cómo influye la lengua de signos en procesos cognitivos como la memoria de trabajo, la cognición especial, la teoría de la mente. Algún que otro artículo va dedicado a ver cómo afecta la lengua de signos en la adquisición del vocabulario oral, tanto niños sordos como niños oyentes. Muy, muy pocos estudios van dedicados a cómo influye la lengua de signos en situación en la que la persona sorda lleva un implante coclear, muy poco. Hay también estudios que van dirigidos a ver cómo afecta la lengua de signos al desarrollo comunicativo en general, en la infancia temprana, las interacciones en madres-hijos, cómo afecta el uso de la lengua de signos sobre los gestos que acompañan al habla y cómo afecta el uso de la lengua de signos en poblaciones, por ejemplo, que tienen discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, síndrome alcohólico fetal. Muy poquitos estudios van dirigidos a cómo afecta la lengua de signos al contexto sociocultural de las personas sordas. Y en este sentido, pues, por destacar algunos, si hay quien ha estudiado cómo ha afectado el uso de la lengua de signos sobre el hecho de que se vayan creando institutos y universidades para las personas sordas o cómo ha afectado el uso de la lengua de signos en el nivel educativo y el nivel de empleo de las personas sordas, cómo el uso de la lengua de signos influye sobre la valoración de la diversidad que hay en la comunidad educativa y cómo el uso de la lengua de signos facilita que las personas hagan un mayor uso de internet. Pero a esto, insisto, muy pocos estudios se le dedican. La adquisición de la lengua de signos es otra de las temáticas y en este caso, sobre todo, sobre todo, se interesa estos estudios por ver cómo se adquiere la lengua de signos en niños sordos como primera lengua. Casi la misma cantidad, la misma proporción, son los estudios que van dedicados a ver qué factores están influyendo sobre la adquisición de la lengua de signos. Interesa ver el efecto de la edad, de aprendizaje, los años de experiencia, la influencia del impulso lingüístico que hay alrededor de los niños, recordemos que será uno de los artículos más citados de esta década, el uso de los vídeos signados sobre la adquisición del vocabulario, incluso cómo afectan las abreviaturas que se utilizan en los móviles y en el correo electrónico sobre la adquisición de las lenguas de signos. Muy, muy pocos estudios, muy pocos, están dedicados a examinar las situaciones de bilingüismo en oyentes. De aspectos ilegales y reconocimiento, pues solo tenemos 23 artículos de esos 367 que estamos analizando. La mitad de ellos se interesan por estudiar cuestiones de planificación lingüística. Muy interesados, gran parte de ellos, en la cuestión de la estandarización, si es algo positivo o negativo el intentar la estandarización entre distintas lenguas de signos. La cuarta parte va dedicada al reconocimiento legal de las lenguas de signos y casi la otra, la cuarta parte, pues a cuestiones de accesibilidad. Enseñanza de las lenguas de signos. Pues aquí vemos que la mitad prácticamente de los estudios que se dedican a la enseñanza han estado encaminados a examinar la eficacia de los materiales. No son estudios sobre materiales de enseñanza, sino sobre eficacia de materiales de enseñanza. Otro importante número de estudios, dentro de que solo son 21 artículos, cuando hablamos de un muy importante número no perdemos de vista que solo son 21 artículos. Es decir, que otro grupo de estudios va dedicado a examinar cuestiones del programa, del currículum que se lleva a cabo en la enseñanza de las lenguas de signos. Muy pocos estudios van dedicados a la formación del profesorado y a los requisitos que deben cumplir los profesionales que se dedican a la enseñanza de las lenguas de signos. Otra temática, la adaptación de instrumentos a la lengua de signos. La mitad de estos artículos, de los 19 únicos artículos que están dedicados a esta temática, la mitad son artículos en los que se intenta estudiar cómo adaptar instrumentos que se utilizan en evaluación psicológica a la lengua de signos. Otros, no un gran número, pero otros van dedicados a ver cómo se pueden desarrollar instrumentos para abordar el desarrollo de la lengua de signos. De hecho, esta misma tarde vamos a ver algunos de ellos. Y otro número de estudios, no muy numerosos, van dedicados a exponer cuáles serían las pautas a seguir para adaptar esos instrumentos a la lengua de signos, tanto desde las lenguas orales a la lengua de signos, como de una lengua de signos a otra. La interpretación. La interpretación es otra temática de los estudios, pero que solo se aborda en 19 artículos. ¿Qué cosas interesan aquí? Pues, fundamentalmente, los factores que influyen en la interpretación. Condiciones de ritmo de habla, estrés, ubicación del intérprete, factores que influyen en las enfermedades profesionales que padecen los intérpretes. Menos estudios están dedicados a la formación y acreditación, a los ámbitos de interpretación, a la accesibilidad. Y mucho menos interés, pues, también ha suscitado el tema del uso de avatares. ¿Cómo usar esos avatares en sustitución o en complemento de los intérpretes? Bueno, respecto a los estudios que se dedican a examinar qué características tienen las lenguas de signos en presencia de trastornos, pues, no es que haya muchos estudios sobre esto, 14 artículos. Pero casi la mitad van dirigidos a estudiar este fenómeno en personas que tienen AFASI. Cuatro artículos, pues, van dedicados a examinar la lengua de signos en condiciones de trastornos específicos del lenguaje. De hecho, esos cuatro artículos pertenecen al mismo grupo de investigación, el DECAL de Londres. Muy poquita investigación hay sobre la lengua de signos en Alzheimer, en Parkinson, en el síndrome de charge y en la ataxia. Bueno, y finalmente, las dos últimas temáticas que nos quedaban eran los estudios dedicados a la historia de las lenguas de signos y a las actitudes. Son dos temáticas que suscitan ya poco interés en el campo de la investigación. Los dedicados a la historia, pues, la mitad son dedicados a la historia de la lengua de signos americanos. Bueno, pues, hasta aquí era el análisis de qué es lo que ha ido pasando durante esta década, 2004 hasta 2014. Y ahora viene la respuesta a la pregunta más difícil. ¿Hasta dónde nos gustaría llegar? Bueno, pues, insisto que es una opinión o una visión de las cosas muy desde una vivencia personal. Pero, bueno, es el momento de compartirla. Como hemos ido viendo, el número de publicaciones y de investigaciones ha aumentado enormemente en estas décadas. Pero aún hace falta aumentar más la presencia de la lengua de signos españolas entre esas publicaciones. También es verdad que ha aumentado el número de lenguas que se estudian, ¿no?, de una prácticamente, la lengua de signos americana, hasta más de 40. Sin embargo, se sigue dando que muchos estudios se entran en las características de la lengua de signos americanas. Y muchas veces yo me pregunto hasta qué punto todos los demás no creemos que nuestras propias lenguas de signos tienen las características de la lengua de signos americana porque es lo que leemos. Y no porque sean las conclusiones que saquemos de los estudios de nuestra propia lengua. Han surgido nuevos temas de investigación, pero muchos, muchos estudios siguen anclados en ver las características y las distintas características de las lenguas de signos. Yo pienso que deberíamos ir un paso más allá y dejarnos ya de tantas descripciones y buscar más explicaciones. Y sobre todo, explicaciones sobre qué diferencias suponen para las personas que las usan. Bueno, si volviéramos hacia atrás y viéramos los estudios que se han ocupado de analizar los efectos que tienen las lenguas de signos, veríamos que se han ocupado de analizar el efecto sobre los aprendizajes, sobre desarrollo cognitivo, sobre desarrollo de la lengua oral, desarrollo comunicativo. Pero no hay estudios que incidan en cómo afecta el desarrollo socioemocional de las personas sordas. ¿Qué consecuencias tiene el uso de la lengua de signos? Pues eso es importante estudiarlo, pero es importante estudiar y separar situaciones diferentes. ¿Qué consecuencias tiene cuando se aprende como primera lengua frente a cómo se aprende como segunda lengua? ¿Qué consecuencias tiene para una persona sorda frente a qué consecuencias tiene para una persona oyente? Es muy importante separar esas diferentes situaciones, porque si no estamos mezclando cosas muy diversas. En ese separar es también muy importante controlar los niveles de competencia en las lenguas, porque muchas veces llegamos a resultados. La lengua de signos afecta a tal cosa, pero no hemos controlado qué nivel de competencia tenían las personas a las que hemos investigado, a las que hemos entrevistado o evaluado. Así que, importantísimo, si se quieren hacer estudios rigurosos, que avancemos en la creación y el desarrollo de instrumentos que nos permitan evaluar esas distintas competencias, en lengua de signos sobre todo. Un toque de atención me gustaría dar al uso de paradigmas e instrumentos creados y pensados desde las lenguas orales para analizar las lenguas de signos. Muchas veces analizamos las lenguas de signos desde la óptica de las lenguas orales y yo creo que el análisis muchas veces debería ser desde las lenguas de signos hacia afuera. Pensar y crear paradigmas que sean desde la lengua de signos y para la lengua de signos. Yo creo que ya tenemos un nivel de madurez en la investigación suficiente como para poder hacerlo. En este sentido, para ver la investigación desde la óptica de las lenguas de signos y pensar en paradigmas desde la lengua de signos, es necesario e imprescindible contar con la participación de investigadores e investigadoras nativos en lengua de signos, personas sordas que estén investigando la lengua de signos. La introducción de nuevas técnicas en la investigación ha aportado resultados muy valiosos y muy importantes, pero pensemos más allá. Esos resultados, ¿qué implicaciones tiene para mejorar la enseñanza, la educación, la calidad de vida de las personas sordas? Si estamos viendo que no es lo mismo a nivel cerebral aprender la lengua de signos como primera lengua que en una fase posterior, bueno, pues eso tiene que tener alguna implicación a la hora de enseñarla. Bueno, ¿cómo pueden mejorar los estudios la calidad de vida de las personas en general? A mí se me ocurre plantear algunas temáticas de investigación que no he visto en la revisión de los estudios que he analizado. Uno tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos como segunda lengua y el uso que se hace de las plataformas online. ¿Qué está pasando con esa enseñanza? Porque la lengua de signos, en principio, parece que no está preparada para transmitirse o para enseñarse o para desarrollarse a través de esta vía. No sé qué es lo que está pasando y me gustaría saberlo. Es una temática de estudio que está en el listo de cosas pendientes. Luego, otro tema que suscita mucho interés en la cuestión de la vida práctica son las recomendaciones que se hacen a las familias oyentes que a sus hijos oyentes se les enseñen lenguas de signos, ¿no? Bueno, es una recomendación que está dando lugar a distintas páginas web, distintos materiales, pero ¿hay alguna evidencia científica de que eso sea positivo? Yo no lo sé. Tengo la intuición de que, bueno, malo no es, pero no sé exactamente en qué evidencia científica está basado eso. ¿O qué está repercutiendo en el desarrollo de estos niños? Lo mismo pasa con las situaciones de bilingüismo. Es cierto que algunos estudios hay sobre situaciones de bilingüismo, pero aún falta desarrollar más estudios que nos ofrezcan prácticas basadas en evidencia científica sobre cómo poner en marcha de la forma más óptima posible las experiencias bilingües. La interpretación. Un campo, la interpretación en lengua de signos que tiene suficiente entidad propia para que se convierta en un área de investigación en sí misma. No tiene que ser subsidiaria de la interpretación de las lenguas orales, porque es un área con suficiente entidad en sí misma. Bueno, ya por ir concluyendo. Hemos avanzado mucho en esta década en cantidad y en calidad, pero ¿qué cosa nos queda que mejorar en estos estudios? Pues nos queda mejorar los tamaños de las muestras. Muchos estudios se hacen con tamaños de muestras muy pequeños y es muy difícil generalizar resultados a todo el resto de la población. Esto del tamaño de las muestras es especialmente complicado aquí en España, donde está mal visto y no se nos permite pagar a los participantes de los estudios. Así que tenemos que contar con la buena voluntad de la gente que quiere participar, que tienen mucha buena voluntad, pero aún así solemos tener muy pocos participantes. Otro problema que tenemos que superar es la heterogeneidad de los participantes. Decimos, bueno, cogemos un grupo de sordos y vamos a estudiar, pues, no sé qué aspecto de la lengua de signos. Pero, claro, en ese grupo de personas sordas, pues, tenemos gente que ha aprendido la lengua de signos desde el nacimiento, otro que la aprendieron la etapa adulta. Una mezcla que cuesta mucho trabajo después traer conclusiones válidas. Y hay algo que a mí me gustaría que también se avanzara y se discutiera, es en el desarrollo de un código ético para la investigación sobre las lenguas de signos, que no existe. Bueno, pues, una nueva era de investigación está por delante nuestra y que sea aún más fructífera que la anterior, que la que hemos vivido, está realmente en nuestras manos y nunca, mejor dicho. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.